Muchachos voy a contarles lo que anoche me soñé Que una vaca con bata perseguía a mi mujer Ay que a mi me perseguía una chucha con balaca Y por correr espantado ay yo me cabrí una pata Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Dos gallinas con brasieres salieron a esquetajarmen Les dije ya se fregaron no pudieron agarrarme Pero de pronto salió un burro en calzoncillos Me dijo ven para acá no te me vueles Emilio Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Mi mujer muy asustada me despertó a los totazos Me dijo despierte Emilio o te quiebro a los diablazos Mi mujer muy asustada me despertó a los totazos Me dijo despierte Emilio o te quiebro a los diablazos Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé Gracias.